Con varios impactos de arma de fuego quedó el vehículo de Breiner Correa Arrieta de 34 años, desmovilizado hace cinco años del Ejército Popular de Liberación EPL, conocido también como Los Pelusos, tras atentado en su contra la noche de este miércoles en la vía que conduce del Banco Magdalena a Tamalameque Cesar. El hecho ocurrió sobre las 8 de la noche de este miércoles cuando Breiner Correa Arrieta se desplazaba en la Unidad Nacional de Protección UNP color blanco de placas FYQ-033. Cuando el protegido que salía de hacer unas diligencias del corregimiento se pengó a jurisdicción de Chimichagua Cesar y al tomar la carretera por el sector matecaña a jurisdicción del Banco Magdalena, en los resaltos el esquema de seguridad observó a una persona quien les hace una señal de pare y al ser caso omiso, escuchan unas detonaciones con arma de fuego, donde ellos reaccionan oportunamente utilizando sus armas de dotación para sabalguardar la vida y la integridad del protegido, saliendo del lugar ilesos. Breiner Correa es natural del municipio de Aguachica Cesar y reside en Valledupar. Las autoridades además manifestaron que lleva tres años con protección de la UNP. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.